Hola, soy Maite Pérez Larumbe y quiero leeros un poema de la poeta polaca Mislava Szymborska. Fue premio Nobel y en sus poemas se combinan con exquisitez, el rigor, la exactitud y la ironía. Este poema se llama Salmo. Dice así. ¿Qué permeables son las fronteras de los estados humanos? ¿Cuántas nubes las sobrevuelan impunes? ¿Cuánta arena del desierto se trasiega de un país a otro? ¿Cuánta piedra montañosa rueda hacia dominios ajenos con desafiantes brincos? ¿Es necesario enumerar aquí cada pájaro que vuela o se posa en una barrera abandonada? ¿Aun siendo un gorrión, ya tiene cola forastera, pero el picos es de aquí y cómo se mueve, no para? De los innumerables insectos, sólo mencionaré a la hormiga, que entre el zapato izquierdo y el derecho del aduanero, a la pregunta de dónde y a dónde, ni se molesta en dar respuesta. Ver con una sola mirada y con detalle este desbarajuste en todos los continentes. ¿Pues acaso la ligustre de la otra orilla no matutea por el río su cienmilésima hoja? ¿Quién, si no la jibia, la de los brazos audazmente largos, viola las afrosantas aguas territoriales? ¿Se puede hablar de un orden tolerable si ni siquiera las estrellas se dejan desacoplar para que quede claro cuál luce para quién? Y para colmo, el punible derrame de las nieblas y el polen que se esparce a lo largo de la estepa como si nunca la hubieran dividido en dos. Y el retumbar de voces en las serviciales ondas del aire, chillonas llamadas y borboteos llenos de significado. Solo lo humano sabe cómo ser de veras ajeno. Lo demás son bosques mixtos, trabajo de topos y viento.